Con una inversión de 6.004.900 Córdobas, el buen gobierno sandinista llevó la energía eléctrica a 220 habitantes y 80 viviendas en la comunidad Los Bajos de Tomatoya, en el municipio de San José de los Remates, Buaco. Las familias expresaron sentirse felices al ver su sueño de la energía eléctrica hecho realidad, considerando que solo con este buen gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega, lograron alcanzarlo. Pues nos sentimos muy alegres nosotros como comunidad, porque, como decimos, es un sueño hecho realidad. Sí, y le damos gracias a el comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosalía. Una cosa que sí, un sueño que se ha hecho realidad, porque tantas promesas que han habido hace 16 años nunca se han hecho realidad. Y con este gobierno se ha cumplido nuestro sueño. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.